¿Ves la barca que ha creado? Esto es como una buena barca Una puta barca en esa casera Una barca Con su carpinito ahí amachado Vamos a despedir Con un gran beso Vamos a ver si coge más carpas Esa va a tirar de la esa Flota, flota, flota Toma, métele con un palo Con el palo ese de guarín De allá atrás Esto no la puede con ella Que no puede Es muy raro Claro, dejala que se espabile No le empuje Si le metes una más grande Trata, a ver si tira Tiene que poder tirar Mira, si es que se viene para acá Déjalo, déjalo No tira No es que tira de ella Tira, tira, tira Tira, tira Sí, sí, sí Poquito a poco Poco a poco va el asunto Hasta que se meta por ahí Que hay corriente un poco ¿Sabes? Que puede con la barca La barca de un par de botes Y una caja vino Y hasta mañana Díselo tú, Bartolo Tomá, claro, güey Sí